Estos versos son dedicados para el señor Pedrito Ávila Nevarez de parte de un humilde servidor, Maximino Chávez. A ver qué le parece. Dice así. El señor de todo corazón, don Pedro Ávila se llama en honor a ese viejón. A cómo ayuda la gente de todita esta región. Del estado de Durango, alguien me dio información. Protector de los humildes, todos hablan del señor. Yo le dedico estos versos, dedicados especial. A ese gran hombre le canto, y les quiero recordar. Los niños y los ancianos, para él son su prioridad. Dios bendiga a ese gran hombre, y les quiero repetir. Dios me lo guarde muchos años, Dios me lo ha de bendecir. Con los pobres que su gente, Pedrito dice hasta el fin. Famoso por donde quiera, es por su forma de ser. Pedrito Ávila Nevarez, quien lo ha de conocer. Toda la gente lo aprecia, es por su forma de ser. Pedrito Ávila Nevarez, esto le vine a cantar. 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 Gracias.